... Buenas tardes, bueno, su nombre y el nombre del emprendimiento. Mi emprendimiento sí lo hago. ¿Tu nombre? Clive Tapia. ¿De qué se trata lo que usted nos puede explicar un poco cómo elabora sus productos? ¿De qué se trata? Es de cuerina, con el cartón, el gris, forrado. ¿Todo lo hace usted? Todo lo hago yo. ¿Usted corta, cose? Todo. Todo, de cero. De cero, bien. ¿Cómo se siente usted venir acá y compartir en la plaza, en esta feria de arte e integración? ¿Cómo se siente? ¿Qué impresión usted nos puede dar de los artesanos y de la persona que concurre? Y bien, porque uno se divierte un poco más, sale afuera de lo común. Entonces... Bueno, muchísimas gracias. Tengo que hacer así. Mi nombre es Jennifer Cruzate y mi emprendimiento se llama Nina. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos encontrar en tu emprendimiento? Puedes encontrar velas de soja, velas de parafina, jabones esfoliantes, jabones aromáticos, bomboncitos para el horno, llaveros de resina. ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo llegaste a la feria de arte e integración y cómo te sentís participar de acá? ¿Podría dar tu impresión? Bien, porque en la feria me ha dado más a conocer y más que nada de vender y hacer conocida el emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas éxito. Gracias.